Luego del incidente del sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando dos aviones de Volaris recibieron indicaciones de despegar y aterrizar al mismo tiempo en la misma pista, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denunció que debido al rediseño del espacio aéreo del Valle de México han ocurrido tres veces más incidentes de ese tipo. Al atribuirles lo ocurrido el sábado a los controladores aéreos, recordaron que ya habían ellos mismos denunciado ante la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes irregularidades en la administración de la ahora exdirector de CENEAM, de Víctor Hernández, como falta de capacitación de los controladores de tránsito aéreo y pésimo ambiente laboral, además de jornadas de 12 horas de trabajo. Y como se lo presenté desde ayer en la entrevista que dio aquí el secretario general del Sindicato en Milenio Noticias del Mediodía, José Covarrubias, expresó que Víctor Hernández, el exdirector, había colocado a familiares y amigos dentro de CENEAM quienes se mantendrían pese a su renuncia. En este gobierno autorizaron presupuesto para ese fin, sin embargo pues el director que está saliendo ahora de CENEAM pues aprovechó e invitó a colaborar en CENEAM a sus amigos, a algunos familiares y fue haciendo prácticamente un cártel dentro del CENEAM. Los fue sembrando en todo el país y los dejó protegidos. Ahorita yo creo que ya sabía su salida y les dio los nombramientos con los salarios más altos en posiciones que no tienen nada que ver con el control del tránsito aéreo. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. suscríbete y activa la campanita.